Bomba Sensual Sexy Sexy Suavecito para abajo Un movimiento sensual Sensual Suavecito para arriba Sexy Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Sexy mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Sexy Sexy Sensual Sensual Sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile Que es una bomba 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 Para bailar esto es una Bomba Bomba Para gozar esto es una Bomba Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Para benear esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Y todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba Sensual Un movimiento sexual Sensual Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento sexy, sexy Un movimiento sexy, sexy Y aquí se viene a solas un cojones de baile que es una bomba Para bailar esto es una Para abusar esto es una Para menear esto es una Para bailar esto es una Para bailar esto es una Para abusar esto es una Todas las mujeres lo bailan Todos los hombres lo bailan Todas las radios lo ponen Y las mujeres se bailan así Así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy mami Para bailar en Sosuna, para gozar en Sosuna, para menear en Sosuna Para bailar en Sosuna, para gozar en Sosuna Todas las mujeres nos bailan, todos los hombres nos bailan Para bailar en Sosuna, para gozar en Sosuna Para menear en Sosuna, para bailar en Sosuna Bomba, todas las radios lo ponen Bomba, las discotecas lo ponen Bomba, toda la gente lo baila Bomba, pero esto todo se acaba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile Que es una bomba Todas las radios lo ponen, las isotecas lo ponen, toda la gente lo baila, pero esto todo se acaba Acaba, 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 acábalo, y acaba, 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 acábalo, acaba, 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 acábalo Y acaba, 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 acábalo